Samporre de Isabel, Samporre de Madre ¿Qué tienen tus manos? ¿Qué tienen tus labios? Cuando sales del agua y te quedas soñando cerca de mí, cerca de mí Samporre de Isabel, Samporre de Madre Me sabes amargo a cosa perdida A cosa lejana de este mar y esta playa Donde el mundo es distinto, distinto de aquí Contigo los días caminan deprisa Ya son como brisas de sal y de arena Te miro en el agua, te sigo mirando Y me quedo en la playa con el sol que me quema Después cuando vuelves y en la arena te duermes Me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos Y noto en tus besos Samporre de Isabel, Samporre de Madre Samporre de Ite Contigo los días Caminan deprisa Ya son como brisas de sal y de arena Te miro en el agua, te sigo mirando Y me quedo en la playa con el sol que me quema Después cuando vuelves y en la arena te duermes Me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos Y noto en tus besos Samporre de Isabel, Samporre de Madre Samporre de Ite Me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos Samporre de Madre Samporre de Madre